hola hola a todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beate y soy una lituana que vive en méxico y bienvenidos a este nuevo vídeo en este su canal o bienvenidos al canal si este es el primero vídeo que están viendo aquí y nada ya que estamos en el otoño o sea es otoño dije por qué no hablarles no contarles sobre una actividad que es muy popular en lituania que es la recolección recogida o búsqueda de setas en lituania hay muchos bosques y a mucha gente le encanta realmente en otoño ir a los bosques los más cercanos normalmente a por las setas digamos así y quise contarles entonces un poquito sobre esta actividad así que si les gustaría escuchar un poquito sobre el tema quédense a ver este vídeo nada antes de contarles como qué tipos de setas digamos que crecen en lituania y quiero comentarles que esta actividad es popular no solamente en lituania sino en los países de alrededor como por ejemplo polonia ucrania o rusia algunas personas lo hacen por o sea como su pasatiempo como hobby o sea ya cuando empieza a acercarse el otoño van al bosque oa los bosques a veces la gente realmente va a diferentes bosques porque en diferentes bosques o tipos de bosques crecen diferentes setas otras personas lo hacen como pues como un trabajo digamos así sea para ganarse el dinero y luego venden setas ya sea en la carretera misma lo que pueden ver ustedes y si van a lituania más o menos en esta temporada o también llevan setas recogidas a como lo llaman allá como puntos de de compra digamos así donde a las setas las compran ya las compañías y obviamente luego hacen a poseer diferentes cosas digamos así de esas setas normalmente las hacen en conserva algunas personas como se lo dije también lo hacen por hobby es decir les encanta pasar un poco de tiempo en el bosque relajarse tal vez digamos así no necesariamente lo hacen como para vender digamos así así que las setas recogidas a veces se las regalan a sus amigos o a sus familiares a veces esas personas también hacen sus conservas caseras de las setas recogidas y pues ya las usan obviamente a más tarde en invierno para diferentes platillos ensaladas o no sé setas con carne o lo que sea que cocinen de esas conservas así que digamos que tanto como puede ser como un trabajo o una forma de ganarse dinero también puede ser un pasatiempo y a muchos lituanos a les encanta ese pasatiempo digamos así digo que les porque yo realmente en mi vida fui a recolectar setas como dos veces en la infancia adolescencia digamos así así que ni las conozco pero sé que hay mucha gente muy apasionada y lo hace todos los años y bueno alguien de ustedes dirá y por qué a la gente va a recolectar las setas en otoño y no por ejemplo en verano porque realmente en verano normalmente no hay setas o muy poquitas digamos así porque hace calor especialmente yo diría que esta última década ha hecho mucho calor en verano y es mucho más difícil encontrar setas ya que también existen un cierto tipo de ambiente por ejemplo la lluvia les encanta la lluvia incluso en lituania decimos que si ya llovió quiere decir que van a salir las setas y entonces la temporada digamos que de recolección de setas empieza más o menos a mediados de agosto porque en en si en agosto es cuando empieza muchas veces a cambiar el clima y a mediados de agosto estamos solamente a dos semanas de otoño ya que el otoño en lituania empieza el primero de septiembre ya tengo un vídeo de hace más de un año creo a donde les expliqué por qué las temporadas en lituania empiezan en diferentes fechas a las que a lo mejor ustedes están acostumbrados o digamos que habían aprendido que en tal fecha empezaba cierta temporada así que vayan a ver ese vídeo si se quedaron con esa duda digamos así o con esa sorpresa digamos así así que si realmente por eso el otoño es la temporada de recolección de setas y la temporada de setas así el clima pues se da digamos así si no empieza a hacer muchísimo frío muy temprano puede durar hasta la navidad lo que yo realmente no lo sabía mientras estaba preparándome para este vídeo lo supe digamos o sea estuve investigando porque a como se lo dije hace unos minutos yo realmente no soy de esas personas apasionadas digamos que de la recolección de setas así que yo cero conocimiento pero bueno tengo que compartir con ustedes hechos por así decir hechos reales y resulta que hasta navidad puede haber setas si no hace demasiado frío pero obviamente si si llegan a lituania por ejemplo en navidad o sea o en invierno en general o en a en primavera digamos así ya menos gente van a ver o sea yendo digamos que a los bosques a recolectar las setas más que nada la gente lo que consume ya son a setas en conservas deliciosas la vez que se lo recomiendo o sea les recomiendo probar esas setas si pueden probar las frescas o sea si llegan a lituania en en otoño por ejemplo en septiembre o en octubre obviamente prueben las también frescas obviamente preparadas de cierta manera porque no se comen como manzanas digamos así y si ahora el precio estuve investigando y resulta que bueno tiene sentido obviamente el precio de las setas por kilo varía dependiendo de la cantidad digamos que de setas que crecen ese año o que hay ese año si hay muchísimas setas en los bosques de diferentes tipos el precio baja puede costarles entre tres a cinco euros o un kilo pero si hay poquitas setas en los bosques el kilo el precio por un kilo sube mucho de más o menos de 8 a 10 euros puede costarles un kilo de setas dependiendo del tipo de setas lo que es mucho dinero 10 euros son como 200 pongamos 240 pesos 250 pesos mexicanos lo que realmente es mucho dinero y bueno entonces si ustedes son a fans de lo de las setas o de los hongos como sea que lo digan en sus países y quieren ir a lituania justo a recolectar las quiero compartirles a los nombres y las fotos de algunas setas de las más populares las anotó aquí ya que no me sabía los nombres de estas setas en español de algunas incluso no encontré el nombre en español sino que en el latín así que de todos modos se lo voy a poner y bueno una de las setas que en lituania ya la llamamos a el rey o la reina si es seta la reina de las setas por sus propiedades nutricionales en lituano se llama baravikas en singular baravikas o baravikas en plural y encontré que en español realmente es una familia de setas pero bueno uno algunos de los nombres de esta seta en español sería hongo blanco hongo pambazo o seta calabaza a lo mejor les suene porque realmente setas son una cosa que no crecen en todos lados del mundo o no las mismas digamos así así que no necesariamente las van a conocer pero me lo pueden dejar saber así si conocen estas setas y crece en donde sea que estén o vivan ustedes luego otra seta de las más populares y la que si yo conozco y reconozco y digamos que si voy al bosque pues habría o sea reconocerla y podría recolectar esas setas en lituano se llama voveraite en singular o voveraite es en plural también voveruscos algunas personas dicen voveruscos sería en plural o voverusca en singular en español se conoce esa seta como rebosuelo anacate o chantarela creo que en inglés también es chantarela y son unas setas amarillas muy curiosas en su forma digamos así y realmente fáciles de reconocer otra seta también popular en los bosques se lo dije al principio que pues en diferentes bosques o tipos de ambientes digamos así crecen diferentes setas obviamente y hay gente muy pues especialista que saben en qué lugar buscar qué seta pues otra seta es rodon virges que si lo traducimos es en singular a rodon virges sería superficie roja porque tiene como una superficie rojiza digamos así en plural sería rodon virges y en español no encontré un nombre en específico pero la familia de estas setas en latín se llama lexinum creo que se dice así se pronuncia en latín se lo pongo en pantalla y otra seta que quiero compartirles el nombre de la que quiero compartirles en este vídeo en lituano se llama casliekas casliekas en singular o casliekai en plural casliekai de nuevo no encontré ningún nombre en español en latín se llama suilus se lo pongo en la pantalla entonces estas son algunas de las setas como más populares que la gente va a recolectar a los bosques pero bueno estas son solamente algunas de las setas comestibles que crecen en las en los bosques de lituania pero hay que tener mucho cuidado porque hay setas digamos que venenosas que también que crecen en los bosques así que si no conocen bien las setas mejor ni vayan a recogerlas esta es mi opinión y por eso yo ni voy por ellas y lo he hecho solamente un par de veces en mi vida y fui con una tía mía que sí conoce muy bien las setas porque hay setas que bueno digamos que en el mejor de los casos ustedes simplemente terminarían en un hospital pero en el peor de los casos hasta pueden morir y aquí les compartiré algunos de los nombres junto con las fotos una de las setas como de las más populares por así decirlo de las más fáciles de reconocer y que digamos que desde niños nos la mencionan se llama a paprastoye musmire o la gente muchas veces simplemente dice musmire y saben a qué setas se refieren exactamente es en singular paprastoye musmire en español sería matamoscas o falsa o ronja y tiene una superficie roja con puntitos a blancos yo recuerdo de las clases de biología o en alguna de las clases de biología nos dijo alguno de los maestros porque tuve varios a que las setas venenosas tienen como falditas por así decirlo pero mientras me estaba preparando para este vídeo me di cuenta que al menos una que les voy a mencionar no la tiene así que yo creo que a muchas si la tienen puede ser como un indicador pero no necesariamente todas luego otra que se llama joss voye musmire y si el lituano muchas setas que son venenosas a como segundo no bueno segunda palabra del nombre tiene la palabra musmire que es matamoscas básicamente en lituano en este caso sería como matamoscas verde porque a joss voye quiere decir como verde verdoso joss voye musmire en español se llama oronja verde canaleja hongo de la muerte oronja mortal y o si si cuta verde así lo encontré y esta también creo que tiene faldita si no lo recuerdo mal y la última seta venenosa que quiero mencionarles en este vídeo que esta yo no vi en fotos que él tuviera esa faldita se llama rosveses nueciedes encontré su nombre solamente en latín cortinarios rubelos y entonces por eso digo que si no conocen las setas si no tienen esa experiencia mejor ni vayan al bosque o si van a recorrer o sea si quieren digamos que experimentar tener ese experiencia esta experiencia mejor vayan con alguien que sí conoce muy muy bien las setas porque realmente o sea mejor evitar tragedias digamos así aparte obviamente cualquier seta se tiene que cocinar pero si es venenosa ni cocinando la o sea se le quita lo venenosa así que hay que tener mucho mucho cuidado y pues nada hasta aquí este videito muy otoñal sobre las setas en lituania sobre esta actividad realmente muy muy popular en lituania no les puedo decir que el ciento 100% de la población se dedica a esto digamos que en otoño o bueno aprovecha cualquier oportunidad para hacerlo en otoño pero realmente yo he conocido varias a personas que sí si les encanta digamos que hacerlo en otoño incluso conozco personas que simplemente van a recolectar las setas pero ni les encantan las setas así o sea el sabor digamos así pero si les gusta digamos que ese pasatiempo o sea pasar un poquito un rato en un bosque les encanta y ya luego van regalando digamos que todas las setas recogidas así que hay de todo hay gente que sí conoce bien las setas hay gente que no las conoce como yo hay gente que las recolecta por hobby digamos así otras que las venden ya sea en carretera o a las empresas hay de todo en lituania lo que sí hay hay mucho bosque y muchas setas digamos así así que es una no sé si llegan a lituania en otoño o pueden pasar un día en un bosque con alguien que las que conozcan muy bien las setas y el bosque obviamente para que no se vayan a perder y nada si este vídeo les gustó por favor denle me gusta suscríbanse obviamente a este su canal compartan este videito con las personas que estén buscando información sobre mi país natal lituania y si se quedaron con alguna duda o pregunta me las pueden dejar debajo de este vídeo y nada les mando muchos besos y abrazos se me cuidan muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo bye bye